el día de hoy nos encontramos desde el teatro de la paz en esta emisión y antes que nada quiero agradecer por las facilidades otorgadas para grabar esta emisión que estamos viendo y me encuentro con el director arturo sánchez de aquí de este maravilloso teatro de la paz a quien da muchísimo gusto saludar muchísimas gracias pues bienvenidos muy contentos de que se pueden hacer haciendo este programa y que realmente este proyectemos lo que es nuestro teatro oye muy potosino y además con muchísima historia hablábamos ahorita antes de comenzar de la inauguración cuando se inaugura por primera vez el teatro de la paz el 4 de noviembre de 1894 y entonces estábamos a punto o estaban nuestros antepasados a punto de vivir una revolución que pasó la revolución el teatro obvio por situaciones se separa se deja de de haber actividad y bueno también de una manera también fue sacado fue destruido se me ha destruido incluso la sala ya fue modificada en 1949 se reinaugura el teatro de la paz duró poquitos años en lo que fue la primera inauguración se cierra por todo lo que hubo destrucciones saqueos y demás y cuando se reinaugura en 1949 o sea pasó muchísimo casi claro mucho tiempo y además obvio la sala sufrió una modificación que fue el proyecto fue el de este acto frescos y a quienes ha dedicado la casa de la cultura y además algo que me parece muy interesante es que ahora tenemos aquí unas salas al exterior donde podemos ver ciertos carteles desde la época de 1920 que era de lo que iba a ver aquí en el teatro que si costaba luneta ocho pesos 15 o cinco pesos y es algo que está ahorita en proceso de ser tal vez un museo se está registrando de toda la toda la cartería que se tiene de alguna manera un personal de aquí una persona que trabaja aquí se tuvo la idea de rescatar porque tú en aquel entonces los 90 no había es digamos ese amor por el teatro entonces él dijo voy a respetar porque muchos de los carteles de hecho así literalmente iban a la basura incluso la escenografía de papel iba a la basura y entonces él dijo no entonces se queda y entonces ya con el tiempo empezó a hacer también no 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 más dejar la carteles de empezar a tener la coleccionar la cartelería porque no existía ese es digamos ese departamento ahora existe y él es el encargado y hasta ahorita bueno en en la pandemia por la pandemia se suspendió la el proyecto estamos regresando a revisar todo y para poder tener un pues una sala de cartel más completo como podemos conocer un poquito más de las actividades hablando por teléfono redes sociales bueno lo más que se usa más de las redes sociales por lo menos del facebook es los chavos se contemplan más bueno por teléfono llamar se complica más porque es la información no es tan precisa vaya por decir pero lo que sí tenemos es la persona que quiera visitar nuestro teatro no hay una no tenemos el programa de visitas guiadas como comúnmente se usa en los museos pero que guste venir están las puertas abiertas y les damos una visita guiada no tiene costo si a nosotros lo que intentamos es que vean lo que hay lo que tenemos lo que lo que siempre ha estado de los potosinos y bueno es de los potosinos y con una razón de los potosinos es maravilloso además poder disfrutar de todo lo que hay en el teatro de la paz así que si se deciden por cualquier función concierto vénganse con tiempo para que admiren todo lo que hay en los alrededores de esta sala les va a fascinar además de revivir todo lo que hemos vivido como potosinos dentro del teatro de la paz muchísimas gracias a ustedes y bueno ya lo saben en facebook que encontramos todo así teatro de la paz y ahí están todos los efectos también muchísimas gracias y también por toda la oportunidad de poder transmitir o grabar esta emisión de de todos san luis